Pascual Maragall, como alcalde de Barcelona, como la gran figura de la Barcelona Olímpica, me hizo una carta tipo, digamos, para que yo pudiera enviarle a esos grandes personajes en la que él avalaba mi trayectoria como periodista y la cadena en la que iban a ser entrevistados. Y seguramente fue esa gestión, esa carta que me hizo Pascual, la que posibilitó que yo cada noche entrevistase a gente como Claudia Schiffer, Nadia Comaneci, así una noche distinta para cada uno de ellos durante 17 días. Y siempre que pienso en aquel programa y en mi alcalde, porque Pascual ha sido siempre mi alcalde de Barcelona, le agradezco aquel gesto que tuvo conmigo. Gracias por ver el video.